Pasa un minutito de las 9 de la mañana, momento de darle la bienvenida al senador del Frente Amplio, Mario Vergara. El Frente Amplio viene reclamando la renuncia del Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, además de haber votado por unanimidad la expulsión de Gustavo Penadez. Estos y otros temas abordaremos con Vergara a partir de este momento. Bienvenido. Un gusto estar nuevamente con ustedes y con la teleaudiencia. Un gusto recibirlo. Vergara, el día después, ayer fue un día muy agitado, ¿con qué se queda? Esto tiene como dos partes, ¿no? Los argumentos que justifican el pedido de renuncia de Heber y por otra parte, bueno, lo que se dio en el Senado para pedir la expulsión de Penadez. Con esa segunda parte, lo que desde la coalición de gobierno se expresó, ¿con qué se queda de todo eso? Bueno, en primer lugar, rescato algo muy importante, que es que el Senado reaccionó de forma unánime expulsando a un miembro indigno del Parlamento Nacional, que por sus conductas lo hacen indigno, conductas deleznables, indigno de ser senador. Y bueno, yo creo que era una respuesta necesaria, desde el punto de vista moral, ni que hablar, pero además, desde el punto de vista institucional. También me quedo con la reivindicación del accionar judicial, que a pesar de muchos intentos de presión a través de medios o de estas maniobras de estafa procesal, como planteó la fiscal, actuó en consecuencia, llegó al fondo del asunto, y bueno, y se llegó al resultado que se llegó. Me quedo también con que, bueno, nosotros al menos explicitamos nuestra solidaridad con las víctimas, con las que se animaron a denunciar, y con las que no, y con sus familiares. Y bueno, creo que en ese sentido, lo que faltó, lo que falta aún, creo, para decir, bueno, ha habido una respuesta institucional, integral, que hace que este episodio, que golpea al sistema político, a pesar de tener una responsabilidad personal, individual, es que aquellos jerarcas de gobierno que en su momento salieron apresuradamente, equivocadamente, a respaldar a su amigo denigrando las denuncias, y me refiero al Ministro del Interior, me refiero al Presidente de la República, tengan mensajes contundentes desde el punto de vista institucional y desde sus investiduras institucionales, como Presidente y como Ministro. Como amigo, cada uno sabrá cómo se comporta, ¿verdad? Pero con la investidura institucional no se juega. Acá lo importante no es si alguien se sintió traicionado, si desconocen a amigos, son temas personales, cada uno que los procese. Acá lo que importa es el mensaje. Primero, un mensaje que no se dio de solidaridad con las víctimas. No escuchamos al Presidente de la República mencionar siquiera a las víctimas. Y desde el punto de vista institucional, bueno, reivindicar lo que significa la actuación judicial y que estemos en esta circunstancia. Sí lo hizo la Vicepresidenta solicitando ayer bajar a una banca y argumentar su voto de expulsión. Así estuvo la solidaridad y dio un mensaje contundente diciendo el Poder Legislativo se solidariza y le da un respaldo a estas personas que están atravesando este momento. No está omiso el Poder Legislativo. Así es. Yo dije justamente el Senado unánimemente e incluyo por supuesto a la Vicepresidenta que justamente bajó para poder participar y hablar explícitamente del tema y lo hizo muy bien en consonancia con toda la oposición y también con muchos de los legisladores de gobierno que tuvieron sí esa tesitura. Me refiero sobre todo al accionar del Ministro del Interior y del Presidente porque recordemos que cuando la fiscal envía el documento al Parlamento solicitando el desafuero de Penadez, ella misma escribe en negro sobre blanco que las declaraciones públicas de los jerarcas de los jerarcas de gobierno habían obstaculizado las investigaciones y las denuncias. Por eso pongo el foco en esos casos. ¿Usted dice que hay falta de responsabilidad institucional en las declaraciones del Presidente y de Heber? Yo cuestiono en las declaraciones del Presidente primero que no hubo ni una sola mención a las víctimas. En segundo lugar, que sigue poniendo el foco en lo que es su vínculo personal, igual que Heber. en cómo se sintió, si lo desconozco o se sintió traicionado, no es el tema. En lo personal cada uno que lo procese. Acá hay roles institucionales y me parece que tiene que haber un mensaje más contundente en ese terreno. Lo que se pregunta una parte de la sociedad es, al no estar todavía la condena a nivel judicial, ¿amerita todo este movimiento que se está dando? Pienso, por ejemplo, en la expulsión del Senado de Penedés y pienso también en la solicitud, en ese pedido de renuncia que hace la oposición respecto al Ministro del Interior, Luis Alberto Javier. Separemos los temas. Quien mejor argumentó que, más allá de que el proceso judicial sigue, el Senado tiene la posibilidad política de resolver la expulsión de un miembro porque entiende que hay elementos suficientes para así hacerlo. Quien mejor lo argumentó fue la senadora Graciela Bianchi. Y todos coincidimos. Y vale la pena explicitar públicamente una vez que coincidimos con los dichos de la senadora. O sea, ella dejó en claro que todos somos conscientes de que el proceso judicial sigue. Todavía no hay condena, efectivamente. Pero la Constitución le da al Senado la potestad de esta expulsión en la medida que entienda que hay elementos suficientes como para la expulsión por razones, por una definición política que es la que coincidimos todos en el Senado. Lo otro es corolario de este proceso en cuanto a que en las últimas horas del proceso de investigación todos conocimos que la propia fiscal plantea que había una maniobra que procuraba encubrir los delitos, que procuraba hacer una estafa procesal, dice la fiscal, que involucraba funcionarios del Ministerio del Interior, que involucraba a altos funcionarios del Ministerio del Interior. Fue detenido el director del ex Concar y seguramente sea formalizado en las próximas horas. Bueno, ayer Gebert dio una conferencia de prensa, explicó que en realidad es la propia policía la que descubre eso a pedido de la fiscal, pero que es dentro de la policía que se descubre, y que no había una red, sino que hasta ahora son dos funcionarios que extraían información. Bueno, acá nadie está planteando que haya una cuestión institucional, ni que el Ministro del Interior esté directamente involucrado, ni que la policía institucionalmente, o sea, como cuerpo, participe de una maniobra, porque evidentemente hay policías que trabajan obviamente en la dirección correcta, es la fiscal la que le incauta en la última audiencia a Penadez el celular, y es en el propio celular de Penadez donde aparece este documento, que increíblemente tiene el sello del Ministerio del Interior, pero bueno, eso es anecdótico, en donde se ve que estaba habiendo esta maniobra que además es muy grave, es muy grave porque se buscaba la identificación de las víctimas, cosa que judicialmente estaba protegida, o sea, los jueces aún ante el reclamo de la defensa de Penadez de identificar las víctimas, se... Sí, fue la Corte la que se termina definiendo... La Corte es la que dice que no, que la identidad de las víctimas está protegida, pues hubo un operativo donde participaron funcionarios policiales, reitero, nadie dice que está haciendo la policía como institución, y eso surge de un documento que se extrae del celular de Penadez en la última audiencia, obviamente son funcionarios policiales los que asisten a la fiscal en esa tarea, bueno sería que eso no hubiera sido así, ¿verdad? Que la fiscal le dé el celular... No, si no tendríamos que estar hablando de toda la policía corrupta. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Y entonces, ¿por qué el pedido de renuncia del Frente Amor? Bueno, porque hay responsabilidades que son de índole política, son de índole política. Nosotros, no es la primera vez que pedimos la renuncia de Heber, por razones específicas, concretas, no estamos haciéndolo porque discrepemos en general con las políticas de seguridad del gobierno, que obviamente disculpamos. Bueno, convengamos que estuvo presente también ese discurso, ¿no? Ayer no, ayer no. Con un raconto de situaciones que se vienen dando en el Ministerio del Interior. Pero son aspectos puntuales, no la política general. No solo en el Ministerio del Interior. La primera vez que nosotros solicitamos que Heber de un paso al costado fue cuando, siendo Ministro de Transporte, firmó el acuerdo con la empresa Vega Catón Nacín, donde se le entregó un monopolio en el puerto de Montevideo, por 60 años, un negocio de más de 2.000 millones de dólares, violando, para nuestro entender, la Constitución, violando leyes, violando procedimientos. Después también solicitamos que de un paso al costado, cuando el proceso de envío del pasaporte express a un narco pesado y peligroso, que ellos mismos decían, a pesar de que también se nos ocultó mucha información ahí, tuvimos que terminar yendo a la justicia para que nos dieran información, ellos mismos decían que si quedaba libre sería terrible. Bueno, pues quedó libre y salió de Dubái porque tenía un pasaporte uruguayo enviado de manera extraordinariamente rápida. O sea, fue por esos hechos puntuales, y esto también es un hecho puntual, que es como responsabilidad política, ni que hablar que nadie está planteando que el Ministro Heber estuviera directamente involucrado o siquiera informado, no tenemos forma de saber eso, no estamos planteando eso. Es responsabilidad política, no es por la política general de seguridad, eso es lo que quiero aclarar. Ayer el presidente de la calle Pau señalaba que esto es de alguna manera política menor, que el Frente Amplio está haciendo un uso de esto de forma política electoral. Yo recuerdo al actual presidente en campaña diciendo que tenía que llegar el momento en donde los jerarcas se hagan cargo y los ministros tengan que salir. Bueno, ¿qué tiene que pasar para que un ministro tenga que salir? Estamos haciendo una secuencia de hechos muy graves en donde, reitero, lo que asignamos es la responsabilidad política del ministro que bajo sus narices, porque vamos a entendernos, incluso en el caso Azteciano, tuvo que modificar toda la cúpula policial, porque casi toda la cúpula policial, o sea, los que estaban en relación directa con el ministro, estaban involucrados en los chats de Azteciano. Ahora estamos hablando del director del CONCAR, o sea, gente muy cercana al ministro que, bueno, en sus propias narices ocurren estas cosas. Bueno, el Frente Amplio también mantuvo a su ministro del interior, más allá de hechos puntuales, y no son situaciones parecidas. No, no eran hechos puntuales, era más bien la crítica a la política. No, la fuga de Rocomorávito, más todas las situaciones que se hagan con González Valencia. Está bien, pero era una cosa sistemática, ¿verdad?, contra la política en general de seguridad, en donde se llevaba casi hasta la caricatura. No todo terminaba en renunciar a Bonomi. Y la fórmula mágica y la fórmula... Sí, pero no, no es paralelo, no es paralelo. Y, ojo, yo puedo tener también una visión política de que quizás sí se tenían que haber tomado otras decisiones. Pero ahora estamos en el hoy, y me parece que es de recibo, desde el punto de vista político, que la oposición, que tiene la obligación de evaluar todos estos temas, de ejercer como contralor, de dar su visión, pida nuevamente la salida del Ministro del Interior por sus responsabilidades políticas. ¿Y qué pasos va a dar el Frente? Ojo, en el terreno del caso del puerto, también nosotros hicimos denuncias en el terreno penal porque consideramos que ahí se incurrió en delitos, ¿verdad?, de abuso de funcionarios. El Frente no tiene las mayorías para una moción de censura a nivel parlamentario. Exacto. ¿Qué pasos va a dar? Bueno, lo vamos a evaluar ahora, después de la reacción, obviamente, del oficialismo del día de ayer. Vamos a evaluar en la fuerza política si avanzamos hacia la interpelación, ¿verdad? El proceso de interpelación o de la convocatoria del Ministro a sala tiene no solamente, obviamente, el objetivo de cuál es el resultado final, sino también la explicitación del problema y de obtener de primera mano la información que efectivamente tenemos que tener para entender por qué se dan todos estos procesos tan irregulares y tan graves desde el punto de vista institucional. Nosotros entendemos que hay una responsabilidad política a esta altura del Ministro que amerita su salida al Ministerio del Interior. También se conoció la colaboración de funcionarios de la Corte Electoral. Una funcionaria y habría dos personas más que ingresaban al sistema para dar información sobre esos denunciantes cuya identidad no podía ser revelada. En ese sentido, ¿se va a tomar alguna acción? Ya eso excede al Ministerio del Interior, ¿no? Sí, claro. Bueno, era parte de esta maniobra que estaba en el informe del que estamos hablando, ¿verdad? Obviamente, en todas estas cosas tiene que operar el sistema judicial. La Fiscalía obviamente está analizando esto, lo está haciendo con el director del CONCAR, con los otros funcionarios policiales que intervinieron en esto y también lo hará con los funcionarios de la Corte Electoral si así hubiera ocurrido. ¿Cómo pienso en todo esto que a veces dice bueno, el Frente Amplio puede sacar rédito político de toda esta situación? Pero no hay que medirlo. Es tan fuerte el mensaje. No es más amplia la pregunta, sino el mensaje que le queda a la ciudadanía hoy de lo que está ocurriendo a nivel del sistema político. Un senador formalizado en prisión por 22 delitos vinculados a abusos sexuales. Hay otros más, ¿no? Hay desacato, hay toda esta cuestión... Y va a haber más a raíz de esta maniobra. Entonces, ¿qué le tenemos que decir a la gente? Lo que le dijo el Senado ayer. ¿Quién nos está de alguna manera representando a nivel parlamentario, a nivel institucional, con todas estas maniobras, con acusaciones cruzadas de ustedes quieren esto, los otros quieren aquello? ¿Qué le tiene que quedar en primer lugar a la ciudadanía? Lo primero que me preguntaron hoy fue ¿qué es lo que hay que rescatar de todo esto? Que el Senado unánimemente tuvo una voz de expulsión de un miembro indigno, incluidos, por supuesto, los miembros del partido al cual el senador pertenecía, que fue una voz unánime, que era una necesidad moral e institucional y ese es el mensaje que tenemos que dar. Que no, incluso tú después me preguntabas, pero todavía el proceso judicial no terminó y aún así el Senado dio un mensaje político contundente. Desde ese punto de vista entiendo que el Senado contribuyó al fortalecimiento institucional y traslada tranquilidad, serenidad, confianza a la ciudadanía. Vergara, ya tenemos que ir cerrando, pero le quiero preguntar por la imputación de las últimas horas a Marcelo Acuña, exgerente de Vertical Sky, por intento de espionaje hacia su persona y hacia el senador también, Charles Carrera, por todo el tema del puerto. El presidente de la República también habló ayer del tema, se refirió diciendo que es un tema entre privados y que de alguna manera el Estado no estaría involucrado. Bueno, ¿cuál es su valoración a propósito? En primer lugar, el medio vaso lleno, la justicia actuó y vuelvo a reivindicar el accionar de la Fiscalía y del sistema judicial, imputando algo que primero lo que hace es confirmar la existencia de ese proceso de intento de espionaje, de que querían tener información privada del senador Charles Carrera y mía para apretarnos, para atarnos, para extorsionarnos, para retirar la denuncia vinculada al puerto de Montevideo. Eso no lo inventamos nosotros, está en los chats, esto surge de los chats de Astesiano. Este señor Acuña le había mandado 14 mensajes a Astesiano insistiendo sobre este tema en un lapso de menos de un mes. Y entonces reivindico el accionar judicial, la justicia está dando garantías en este sentido. Este es un tema muy grave, porque que se espíen y se procure extorsionar a legisladores, en particular legisladores de la oposición, para que no cumplan con sus roles políticos, su mandato, el hecho de que como oposición tenemos que controlar, bueno, eso es muy grave, es un atentado al proceso y al funcionamiento democrático. Bueno, pues es importante que esto no quede totalmente impune. La mitad del vaso vacío es que todavía no se ha llegado a identificar al mandante original. ¿Quién es el que quería? ¿Quién lo encargó? ¿Quién pagó? ¿Quién quería que no metiéramos las narices en el negocio del puerto? Todavía aspiramos a que eso se pueda llegar al fondo del asunto, porque quedan 130.000 hojas de chat de Aztesiano sin analizar. Y lo último con respecto a los dichos del presidente. Esto es cohecho, hay un autor y coautor, Acuña es coautor, junto con Aztesiano. Y le piden a Aztesiano información aprovechando el lugar que Aztesiano tiene, tenía, de acceso a información de todo el Estado. O sea que hay un involucramiento del aparato estatal porque no le piden a cualquiera, che, a encontrarme algún trapito sucio de aquel. No, no, le piden al jefe de la custodia presidencial colocado allí por el presidente de la República en un lugar de poder, con acceso a toda la información del Estado, a pesar de las advertencias de sus propios correligionarios. Es a esa persona que le piden información privada de legisladores de la oposición, por lo tanto, no puede sacarse el tema así diciendo estos entre privados cuando estaba involucrado el acceso que su jefe de custodia tenía, ¿verdad? Porque por algo es a él al que le piden la información. Vergara, hoy Búsqueda da cuenta en otros temas, ¿no? Que dirigentes que lo apoyan van a re-evaluar su precandidatura si no llegara a despegar en las encuestas, ¿no? Está muy bien, toda... ¿Usted tiene la idea de mantener su precandidatura dentro de la coalición de izquierda de cara a las internas? Por supuesto, por supuesto. Nosotros sentimos que el tema de la encuesta no puede ser el factor de decisión, ¿sí? De si uno compite o no compite, porque la fundamentación que nosotros dimos para nuestra precandidatura es política. Es política, es política. El rol político del espacio serenista dentro del Frente Amplio. Y en términos de evaluación de campaña, imagino que toda la campaña de todos los precandidatos se evalúa de manera sistemática. Así que, bueno, seguiremos conversando con los...